Mi nombre es Iván Vicentín y me recibí de profesorado de Educación Física. Mi experiencia en la universidad fue fantástica, muy linda. Conocí mucha gente, muchos conocidos, que empiezan siendo compañeros y terminan siendo grandes amigos que duran para toda la vida. Gracias a Dios los profesores siempre estuvieron presentes en todo momento, apoyándonos, brindándonos información, conocimiento sobre todo, que hoy el día de mañana nos están sirviendo mucho en la experiencia laboral que estamos teniendo. Gracias a Dios algunos ya están laburando, de mis compañeros, otros les toca esperar un poco, pero el conocimiento que nos brinda la carrera, la cátedra, es muy bueno. Sí, sabía eso, pero por el momento no accedía a ninguno, más por tema personal, pero todavía no. Sí, ya tengo mi título en mano, la idea es ir progresando como profesional y bueno, ya estoy laburando en un gimnasio, en un club, la idea es abrir mi propio gimnasio, poder enseñar, dar lo mejor de mí, como siempre. Sí, sí, actualmente me estoy siguiendo capacitándome, me estoy capacitando, haciendo cursos, diplomaturas. Me enteré que hay una diplomatura nueva en la universidad que me gustaría hacerla, así que es probable que la haga. Recomendaría a la universidad sobre todo porque hay un buen acompañamiento por parte de los profesores y sobre todo de los directivos de cada facultad. Están continuamente pendientes de tu aprendizaje y te apoyan un montón. Gracias. 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 Gracias.